bienvenidos al canal de la alianza starboard hoy traemos el segundo vídeo de noticias del ufm este es un vídeo mucho más cortito porque no tenemos tantas noticias como antes pero vamos a aprovechar la primera noticia es que oficialmente hulka va a ser un personaje clave para el resto del universo cinematográfico de marvel porque porque en la ficha de casting se está buscando una actriz que lo primera condición es que quiere aparecer tanto en series de televisión como en cine lo que significa que hulka aparecerá mínimo en una película de cine y presumiblemente se habla de que aparecerán los vengadores cuando se vuelvan a reunir ya que el personaje es un miembro actual de los vengadores en los cómics tras esta noticia también se nos indica que la serie por lo que parece va a ser muy fiel a los cómics donde se unirá su vida como abogada y su historia como super heroína también sobre esta noticia y sobre este este personaje esta serie se han creado una serie de rumores aviso rumores donde parece que el actor william hart que interpreta al coronel ross en el ucm y en algunas series también va a aparecer en esta serie y por fin se convertirá en el hulk rojo es un rumor no está claro para nada que esto sea verdad pero como la gente está desesperada por ver a los thunderbolts pues están deseando que ya se den pasos hacia esa línea y es cierto que tener al coronel ross como como hulk rojo pues acercaría mucho más esa trama por otro lado no será una locura cuando en la serie de winter soldier estás creando al baloncemo entonces todavía podríamos ver que si sería ese camino pero son rumores y la segunda noticia que ésta sí está confirmada es la incorporación de un personaje o sea de un actor en la serie de winter soldier y falco el actor es un actor de color y algunos ya lo habréis visto en el arroverse este actor no tiene papel confirmado entonces internet le da por crear rumores y cuando la gente le da por crear rumores pues de tantos que se crean algunos tienen que acertar entonces el rumor que parece o que nosotros le damos entre comillas un poquito más de fiabilidad también porque es el que aparece en casi toda la prensa internacional como más probable y también nos encaja a nosotros mucho mejor dentro de la filosofía que está teniendo marvel últimamente sería que este actor interpretarse al capitán américa negro que fue un personaje que se sacó en una línea de cómic hace ya mucho tiempo que si no me equivoco el nombre es y sería pranley que es el abuelo del patriota que es uno de los jóvenes vengadores de manera que claro si lo añaden en esta serie como plasma o como el capitán américa anciano o de alguna otra manera si nos permitiría a nosotros en un futuro ver a su nieto en el ucm como parte de los jóvenes vengadores recordamos que los jóvenes vengadores tienen que estar ya casi al caer porque ya teníamos preparada a la hija de amman casi lan que sería el personaje de esta tour ya está listo en el game se le dio cinco años para que ya fuese una mujer más adulta nos pese una niña y eso ya es otra cosa sabemos que wiccan y speed van a aparecer wanda visión ya los ha confirmado y de los jóvenes vengadores ya si hawkei presenta aquí bicho ya nos faltaría hulking que según se rumorea se está preparando su entrada también en el ucm pues blanco y en botella si los tenemos todos listos tiene la pinta de que se va a jugar con eso así que este rumor de que aparezca el abuelo de en la serie de falcon no es ninguna locura sería bastante viable bastante probable sabemos que la serie va a tratar un poco sobre el legado del capitán américa y claro presentar otras opciones que ha habido del capitán américa y digamos una disputa entre si va a ser us alien o va ser falcon sería una trama bastante viable también daría un punto muy de de reivindicación que apareciese el capitán américa de isaiah bradley y reclamarse que el nuevo capitán américa fuese un actor de color o sea fuese para la parte de afroamericanos que en eeuu se podría crear una controversia digamos dentro de la serie y no quedaría mal del todo dentro del ucm y por otro lado darle a falcon o abaki una trama donde hagan algo mal y es uno de los que se han herido sea el a el nieto de isaiah bradley daría al patriota cuando lo creasen lo presentasen al ucm una atmósfera distinta sería como si ya estuviese protegido por alguno de estos dos personajes con una escena cargada de drama donde se culpasen sobre por qué han hecho esto o que por culpa de ello se ha provocado su accidente es muy de serie de superhéroes ya hemos visto ahora como muchas veces ha pasado y es cierto que si hacen este tipo de secuencia aparece isaiah bradley y presentan al patriota como un futuro yo creo que es una teoría que no es para nada una locura y aportaría muchas de las cosas que quiere marvel en su universo cinematográfico últimamente que es incluir más actores de color dar mucho más presencia al digamos a la diversidad étnica y demás en el ucm y deben cuando dar algún palo digamos del de cambio sobre la mentalidad americana podría estar muy bien entonces no es una locura decir que el ucm saque un par de tramas de este estilo de porque el capitán américa tiene que ser blanco digamos un poco parecido a una contestación de marvel una adaptación de marvel de la polémica que se creó cuando en los cómics por primera vez sacaron a falcon como el capitán américa que había mucha gente que no le pareció bonito que el capitán de américa ahora fuese falcon y no siguiese siendo steve roger digamos que adaptar esa controversia pública que hubo cuando se decidió desde la editorial este cambio pues adaptarlo al cine en este caso a la serie no sería una mala idea y la otra trama la presentación de el patriota ya sea como una trama en la que se el accidente que necesita la transfusión de sangre lo provoquen falcon o windows orge o una opción donde se presente en esta historia y alguno de estos dos le haga de mentor las dos opciones serían muy viables y nos encajaría dentro de la filosofía del ucm y bueno estas son las dos noticias que han copado la semana deciros que nos ha gustado la reacción que ha tenido el público ante estos vídeos vamos a intentar seguir creando alguno que otro más vamos a señalar que no hacemos mucho más vídeos porque tampoco salen noticias todos los días pero en cuanto haya un par de noticias o para momentos clave como puede ser que la comic con empieza a soltar noticias a tutiplén ahí sí empezaremos a grabar vídeos y a explicar uno por uno todas las cosas que se vayan sabiendo seguimos sin tener ningún tipo de información de la serie de moon night o sea nadie lo sabe y es de la única que no hemos hablado aún porque no sabemos nada y bueno esto es todo del canal diremos que ya vamos a empezar a repartir los cupones del mes de enero que ya no nos ha dado net marvel si os ha gustado el vídeo comentar darle me gusta compartirlo con los colegas seguirnos suscribiros y bueno nos vemos en un próximo vídeo adiós